¿Qué está pasando, Fernando? ¿Qué está pasando? Estuvimos los días anteriores cuando teníamos un aire cálido, húmedo, con la lesión de aire frío, perdón, húmedo desde el plantillo, eso hizo que se cargaron a la atmósfera de atragía, y ahora estamos afectados debido a este sistema, un sistema de baja presión en altura, que provoca estas precipitaciones, en forma de lluvia, llovizna, ocasionalmente en algunos sectores también tuvieron sectores con granizo, pero lo que se espera para estos días, el día de hoy, que se va a mantener el cielo nublado, con precipitaciones, en forma de llovizna, lluvia, eso va a hacer que tengamos reducción también de visibilidad por sectores, en algunos sectores de Gran Mendoza, como si también en el Valle Duque, en estos momentos estaba lloviendo, lo que es Turullán, por sectores con precipitación, y el cielo prácticamente nublado en todo lo que es Mendoza. Es debido a esto que te decía Daniela, que es un sistema de baja presión, afectando a todo lo que es la región de Cuyo. Bien, bueno, ¿y hasta cuándo, Fernando? Bueno, este sistema de baja presión se va a ir trasladando hacia el este, provocando precipitaciones importantes, ya está generando precipitaciones importantes en lo que es el centro y este del país, y a nosotros nos va a ir dejando de a poquito para el día de mañana, va a ir mejorando lo que es a partir del mediodía, de mañana con un cielo mejorando con un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones durante un curso de la mañana, pero hasta la tarde ya dejando las precipitaciones en el lado con un cielo parcialmente nublado. O sea, te voy a traducir porque estamos escuchándote medio latoso. Mañana a la mañana no hay probabilidad de que llueva, pero sí durante la tarde. Correcto, correcto. Perdón, perdón. Durante la mañana hay precipitaciones. Ah, bueno. Entonces, llueve en la mañana. No hay problema, Fernando, mientras rectifiquemos a tiempo, recalculamos. No, recalculando. Precipitaciones durante la mañana, hacia la tarde con un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. Y, bueno, la temperatura es muy parecida a la de ahora, con entre 20, 22 grados de máxima para hoy. Y ya para los próximos días, nubosidad en disminución y temperaturas en ascenso.